5 de la mañana del domingo 2 de abril y vamos a salir a hacer el recorrido entre la vía de Manizales a Murillo que bordea el volcán Nevado del Ruiz. De los 84 kilómetros del recorrido, durante 30 se bordea el volcán. Por esta vía está el acceso de turistas de brisas al Parque Nacional Naturales Nevados, que está cerrado desde el 31 de marzo. También se pasa por el río Guali y el sector del Sifón, acceso a los termales de aguas calientes. 6 y 38 de la mañana, a esta hora el domingo 2 de abril, así se ve el Nevado del Ruiz desde el sector del Sifón. Por acá, este es el que nos recibe aquí en el Sifón. Continuando vimos el Cerro Piraña, pasamos por el Cañón del Río Azufrado, y sí, el olor azufre hace honor a su nombre. También vimos a vigilantes de la maquinaria de concesión alternativas viales, que está a cargo del mejoramiento de la vía Canvao-Manizales. Después del sector de ventanas en la finca Boquerón, José y Campo Elías se dirigían al ordeño. Al llegar al Cañón del Río Lagunilla, nos encontramos a Adora Arisa con su familia Iris, Juanita y Matías, quienes envían cada día su reporte al Observatorio Vulcanológico sobre el estado del volcán Nevado del Ruiz. Gracias, muchísimas gracias. Acá en el Cañón del Lagunilla tenemos visual hacia la parte alta, el caudal del río está normal. Buen día.